Nadie, más que nadie, 1985, 1, Lo que canto a la mañana 2, Como pájaros en el aire 3, Desde el puente carretero 4, Digo la mazamorra 5, Te voy a contar un sueño 6, La viuda 7, Para un amanecer 8, Relato 9, Rumikani, Soy piedra y raíz, Antes de que cante el gallo, 1985, 1, 2, Una canción vieja 3, El campo te está esperando 4, Maturana 5, El humahuaqueño 6, Recuerdos de Ipacaraí 7, Don Sixto Palavecino.